Música Hermano, mi compañero En este largo camino de a dos Fuimos creciendo con cada canción Hermana, gracias por todo Por estos años de andar y de andar Porque tu amor fue incondicional Juntos podemos sentir la emoción De este sueño que nació Cuando éramos pequeños Y jugábamos a actuar y a cantar Hoy podemos celebrar Nuestras voces por el mundo Y la vida disfrutar Compartiendo Este amor de hermanos Hermano Quiero que sepas Que junto a ti aprendí a comprobar Que cualquier sueño se puede alcanzar Hermana Hermana Agradezcamos Todo el amor que la gente nos dio Los escenarios, las luces y el show Juntos podemos sentir La emoción De este sueño que nació Cuando éramos pequeños Y jugábamos a actuar Y a cantar Hoy podemos celebrar Nuestras voces por el mundo Y la vida disfrutar Y la vida disfrutar Compartiendo Este amor de hermanos Gracias hermana Gracias hermano Juntos podemos sentir Juntos podemos sentir La emoción De este sueño que nació Cuando éramos pequeños Y jugábamos Y jugábamos a actuar Y a cantar Hoy podemos celebrar Nuestras voces por el mundo Y la vida disfrutar Compartiendo Este amor de hermanos Te quiero hermana Te quiero hermano Gracias por ver el video